¿Pablito? Ahí está un pool y un placer, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Rompiéndola, ¿qué haces, Pablo? Nosotros vamos a continuar con SportsCenter para que ustedes puedan ir a tomar un café, a descansar, a almorzar. A hacer todo eso. Genaro Ligieri. Es el hombre del momento, ¿no? Pero, por supuesto, estamos todos hablando de él. Repasábamos esa imagen pospartido, sabiéndose ya dentro de este, su primer gran slam, nada menos que Roland Garros. ¿Estamos en contacto? ¿Lo tenemos ya a Genaro para charlar un ratito? Y para que nos cuente sensaciones, lo fue.